Cora del Sur completa con éxito el lanzamiento de un cohete espacial de fabricación propia. El vehículo coreano de lanzamiento espacial segundo, llamado Nuri, despegó de la estación de lanzamiento Goeung. Las tres etapas del cohete funcionaron. Lograron llegar al objetivo de 700 kilómetros de altura y poner en órbita un satélite de verificación de funcionamiento, según informó Seúl. El lanzamiento de este martes tuvo lugar ocho meses después de otra operación que no pudo completarse con éxito. En octubre, las tres etapas del lanzamiento habían funcionado correctamente y el cohete se elevó también hasta 700 kilómetros de altura. También se separó con éxito la carga útil de 1,5 toneladas, pero no se logró colocar el simulacro de satélite en órbita. En la prueba de este martes, además del simulacro de satélite, Nuri llevó consigo un satélite de verificación de funcionamiento de cohetes y cuatro pequeños satélites cúbicos desarrollados por cuatro universidades locales para labores de investigación. Seúl lanzará en agosto un orbitador lunar.